Hola a todos, esto es Tertuliando, yo soy Tulio, como ustedes lo pidieron, vamos a ser más recomendados de la Filbo. Estoy en el pabellón 6 de Corferias, pabellón 6 de la Feria Internacional del Libro, y aquí estamos en Planeta, el grupo Planeta. Vamos a ver qué libros tienen, a ver qué les puedo recomendar de Planeta. Aquí solamente vemos a la gente que está en Planeta, tienen un sello muy bueno, que es Six Barral, vean estos libros de Six Barral, Tomás González, que es un gran, gran, gran autor. Aquí tienen El fin del Océano Pacífico, que es su nuevo libro, Andrés Caicedo, que yo sé que les gusta mucho Andrés Caicedo, y tienen este sello, que es de mis favoritos, que es Tusquets. En Tusquets encuentran este autor, yo lo he leído muy recomendado, no lo he leído, pero sé que les gusta muchísimo a ustedes, que se llama Leonardo Padura. Aquí tenemos Libro de Herejes, Los Rostros de la Salsa, El Hombre que Amaba a los Perros, es este que está acá, que creo que le gusta muchísimo. Acá Padura, tengo a Haruki Murakami, que siempre ha estado en la baraja para ganar el premio Nobel de Literatura, vean la obra de Murakami. Tienen acá este libro que es Tokio Blues, que se llama originalmente Norwegian Blood, Norwegian Wood, que es una canción de los Beatles. Está mi tocayo famoso, Tulio en su salsa. Yo soy Tulio, pero no estoy en mi salsa, pero Tulio sí está en su salsa. A los que les guste la cocina, les va a gustar muchísimo. Vean los libros que tienen acá, un poquito de lo que tiene Planeta. Vean esto, Narnia, que yo sé que es literatura de fantasía juvenil, es una fantasía juvenil infantil, y tiene una sección muy interesante, que es la sección de novela gráfica. Yo sé que a ustedes les gusta mucho Mario Mendoza. Aquí está la obra gráfica de Mario Mendoza, porque él con qué colano ha hecho eso. Y tienen libros muy buenos de gráficos. Vean, por ejemplo, tienen Osamu Tezuka, el padre del manga. Tienen Astro Boy, tienen Black Jack. Este no es Osamu Tezuka, pero es Vampirella. Pero con Astro Boy, qué maravilla, Astro Boy. Black Jack, creo que tenían Vinland Saga, que no lo veo por acá, pero por ahí debe estar. Tienen muy buenas... Vean, alguien me dijo, Usagi, léete, Usagi. No lo he leído, pero aquí está. Usagi es un conejo que es Samurai, y aquí está. Entonces, tienen muy buen material de manga, de novela gráfica. Este es el stand, y creo que tienen dos stands seguidos. Este es la parte de Tusquets, si ustedes cruzan, el stand principal, llegan al segundo. Y aquí tienen, por ejemplo, siguen teniendo Astro Boy, pero aquí venía a mostrarles que tiene la obra de Mario Mendoza. Lady Massacre, Relator Asesino, Paranormal Colombia, Buda Blues, por ahí debe estar también Satanás. Entonces, este es un poco de lo que hay en Planeta. Vean, muchos libros de actualidad. El libro de Petro está por acá, los que le gustan a la política. Y eso es Planeta. Y ahora les voy a mostrar un editorial interesante, un editorial que tiene, de hecho, 50% de descuento en la segunda unidad, que es la editorial Sin Fronteras. Aquí estoy en la editorial Sin Fronteras, que vean, tienen unos clásicos brutales. Tiene 1984, que si no la tienen que leerlo. Tienen la colección de Sherlock Holmes. Tienen a Peter Pan. Tienen Robinson Crusoe. Tienen Cthulhu, que es el Lovecraft. Vean esto. Tiene, por ejemplo, libros de seducción. Yo presenté el libro de mi amigo Ezequiel López Peralta, que se llama El placer de seducir. Ezequiel es un experto en el arte de la seducción. Flavia Dos Santos, que es una conocida sexóloga. Entonces, tienen estos libros, pero tienen los clásicos que son espectaculares. Aquí les sigo mostrando a Peter Pan. Tienen a Ana Karenina, Jane Austen, todas las novelas de Jane Austen. Imagínense ustedes, Lovecraft, que les decía, Crimen y Castigo. Entonces, este tiene estas ediciones de Mujercitas. Tienen muy buen material en la editorial Sin Fronteras. Mira, tienen libros en inglés también. Metamorfosis, Orgullo y Prejuicio. Bueno, aquí hay muy buen material en la editorial Sin Fronteras. Pero me pareció ver que hay promociones. Entonces, vengo a preguntar aquí a la fuente. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Hola, Leida. Hola, Leida. ¿Cómo estás? Bien, bien. Cuéntame, ¿qué promociones hay en Sin Fronteras? Entonces, tenemos el segundo libro con el 50% de descuento. Estudiantes, el 20% de descuento. O si llevas un solo librito, el 10% de descuento. Esas son las promociones de nuestro día de hoy. ¿Y se seguirán manteniendo para que la gente tenga? No, todos los días cambia la oferta. Pero todos los días hay promociones. Todos los días. Todos los días. Ya lo oyeron, vea. De una de las directivas de Sin Fronteras. Ah, oye, también tienen para niños. Sacúdeme. Sacúdeme. Y no creo que tenga arena, pero bueno, sacúdeme. Mascotas. Vea, si ustedes tienen niños, aquí también encuentran material muy bonito. Que esto es pabellón 6. Están 4002. Están 4002. Venga a las Sin Fronteras. Es una editorial que va creciendo y muy, muy recomendada. Bueno, ahora estamos en el pabellón 8. Pabellón de cómic. Pabellón de caricatura. Y vengan, les muestro esta maravilla. Vamos viendo, vean. Aquí estamos en la filmo. En el pabellón. Vean esto. Aquí encuentran los mejores cómics. Vean esta tienda. Que es el grafán. Vean lo que encuentran acá. Vean, encuentran el escuadrón suicida. Muchos, muchos cómics. Vean estas ediciones tan bonitas que hay acá. Hay también mucho material de Marvel, de DC. Esto es espectacular. Vean esto tan maravilloso. Acá en la filmo. Los cómics de Panini. Vean esto acá. Vean, es que hay de todo. Vean, la Liga de la Justicia. Me han dicho que Spider-Man. Es que se encuentra absolutamente todo. Este es el pabellón 8. Pabellón del cómic. Aquí estamos en esta tienda. Espectacular. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo se llama la tienda? La tienda se llama Grafán. Bienvenidos. En Grafán me encuentran. Vean, cómics de Marvel. Cómics de DC. Son espectaculares. Unas colecciones. Tapadura. También cómics como más individuales. Que son, vean, maravillosos. Si a ustedes les gusta el cómic. El cómic normal. El cómic de Estados Unidos. Vean, aquí pueden. Es que vean esto tan espectacular. Vean. Es maravilloso. Ustedes apenas entran al pabellón 8. Ven esta tienda de Grafán. Pero es que hay muchas más. Aquí hay muchos cómics. Hay material también. Vean acá también. Vamos a dar un pequeño vistazo. Y ahorita los llevo a un sitio que a mí me encanta. Vean. Vean los cómics que hay acá. Vean. Vean. El Darth Evil. Hellstrom. Secret Wars. Que es un cómic. Patrulla X. Que se le llamó a los X-Men. Es espectacular. Maravilloso. Hay más tiendas. Venden. Se vende también. El manga se vende. Vean. Aquí hay mangas. Hay libros de Superman. Hay libros de Sherlock en manga. Final Fantasy. Esta tienda está también espectacular. Hola. ¿Cómo se llama la tienda? Hola. Miller Comics. Miller Comics. Aquí vengan a Miller Comics. Vengan al pabellón 8. Del cómic. Está espectacular. Encuentran. Vean. Si a ustedes les gusta el manga. Si les gusta el cómic. Si les gusta este sitio. Pero ustedes también venden muñecos. Vean acá. Funkos. Peluches. Aquí se encuentra absolutamente de todo. Es maravilloso. Esto el fin de semana es repleto. Hoy no es fin de semana. Entonces se puede andar un poco. Vean. Más Funkos. Vean acá. Vean los Funkos. Vean. Es que se encuentra afiches. Pósters. Entonces. El pabellón 8. De. El pabellón 8. En la Filbo. En Corperias. Es espectacular. Más cómic. Más manga. Vean. Aquí estamos. Anime genial. Vean. Anime genial. Vean todo lo que tienen. Vean. Tienen Full Metal Alchemist. Que es un super manga. Tienen Fairy Tail. Mejor dicho. Que no tienen acá. Death Note. Aquí sí. Tiene alguien que les caiga mal. Este es. Anime genial. Aquí. En la Filbo. En el pabellón 8. Y les voy a mostrar algo. Que no sé si mostrárselo. Porque es. Tremendamente. Adictivo. A mí me encanta. Pero es perjudicial. Puede ser perjudicial. Para las. Vean. Vean esto tan bonito. Harry Potter. En plastilina. Vean. Más muñecos. Más. Hay de todo. Pero les voy a mostrar algo. Que es. Terribamente. Adictivo. Que. Bajo su riesgo. Ustedes verán. Si se. Arriesgan. O no. A mí me encanta. Pero. Bueno. Sigan viendo. Vean. Les estoy mostrando. Vean cómo está el ambiente acá. Un ambiente donde la gente viene. Visita. Ok. Vean. Vean cómo está. En este momento. Pabellón. Ocho. Ustedes entran. Por Corfea. A la derecha. Al fondo. En el segundo piso. Queda este pabellón. Vean esta maravilla. Vean. 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 Más muñecos. Muy bonitos. Y. Les vamos a ver a Mangalianza. El estudio experto en cómics también. Ahorita les llevo un sitio de manga. Manga está. Baratísimo. Y es espectacular. Manga en inglés. Pero vénganle nuestro. Mangalianza. Aquí está. Vean a Mangalianza. Vean. Tienen Jojo's. El mejor anime del mundo mundial. Jojo's Bizarre Adventure. Voy a comprar un par de tomos. Y les voy a mostrar. Lo que es. Para mí. Terrible. Para mi salud. Y para mi bolsillo. Pero que. Me encanta. Que es esta tienda. Vean tan bonita. Que está la tienda. Con muñecos de Harry Potter. Vean esto tan espectacular. Los puncos. Espectacular. Pero les voy a mostrar. Lo que es perjudicial. Para la salud. Perjudicial. Para el bolsillo. Pero si ustedes vienen. No pueden dejar. De verlo. Que es. Esta maravilla. Vean. Las ranas. De chocolate. No hay nada más. Adictivo. No hay nada más. Delicioso. Mostrame unita. Porfa. Una ranita. Para promocionar. A mí no me paga. ¿Cómo se llama la tienda? Se llama Puff. Mira. Mira. La tienda se llama. Que es muy buena. Tiene mucho material. Se llama Puff. Y aquí pueden venir. Y estas son. Las ranas. Esto es adictivo. Es malo para la salud. Ustedes se comen una. Y no pueden dejar de comérsela. Vale 1500 pesos. Mejor dicho. Uno viene acá. Y si vienen acá. Cómbense una rana de chocolate. Son deliciosas. Exquisitas. Y tienen material. Vean. Tienen también varios mangas. Tienen muchas cosas. Y es espectacular. Recomendado. Vean. Cómbense una deliciosa rana de chocolate. Ahora estamos en el pabellón 3. De la Filbu. Y estamos. En. Un sitio. Que a mí me va. Me duele en los bolsillos. Pero al mismo tiempo. Amo. Porque es un material. Espectacular. Maravilloso. Que si a ustedes les gusta la literatura. El cómic. Y el manga. De hecho. Para mí es. Parada obligatoria. Que es del grupo Penta. Y la tienda se llama. By the book. By the book store. Ahí. Ahí pueden verlo. By the book. Store. Que es espectacular. Aquí por ejemplo. Tienen. La saga de The Witcher. De André Sapowski. Tienen. Todos los libros. Vean esto tan bonito. De Frida. Está espectacular. Tienen. Vean. Bukowski. Que a ustedes les gusta. Bukowski. Mariana Enríquez. Si no han leído. Yo ya la he recomendado mucho. Aquí tengo nuestra parte de noche. Que tienen descuentos. Además. Tienen descuentos. En. En. Anagrama. Que es espectacular. Vean. Yo les voy a. A traer al experto. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Yo soy Yogan. ¿Cuál es? Si quieres. Acá. Soy Yogan. Y trabajo acá. Yogan. Cuéntanos. ¿Qué descuentos. ¿Qué descuentos tiene? Anagrama es una. Vea. Este guía. Douglas Adams. Que tiene la guía del. Del autoestopista. Que es una maravilla. La ciencia ficción. Sí señor. Burkowski. Varico. Que se da. William Burroughs. Navokov. Que fue el autor de. De Tarzán. Navokov. Aquí es. Pero tienen muy buenos descuentos. Claro que sí. Nosotros. Pues acá. Estamos manejando. El 15% de descuentos. Sobre el precio de distribuidora. Nosotros somos los encargados. De llevar los libros de anagrama. Por todo el país. Entonces pues vas a encontrar. Descuentos desde un 15. Por ejemplo. Tenemos una mesa. Con un 50% de libros de anagrama. Y en algunos compendios. Que son recopilaciones. De algunos autores. Mira. Aquí por ejemplo. Está John Kennedy Utul. Que es la conjura de los necios. Irving Welch. Que si no me equivoco. Fue el que escribió. Trae Spointing. Y no solamente. De buena literatura. De hombre. Sino que vea. Tienen unas cosas espectaculares. De cómic. Por ejemplo. Vean. Esta maravilla. B de Vendetta. Que descuentos tienen los cómics. Pues este. Por ejemplo. Tenemos. Lo último que llegó. Fue de Killing Joke. Este B de Vendetta. Y de Watchmen. Que fue la última colección. Que llegó acá a Colombia. Con el 15% de descuento. Mira. Este de Killing Joke. Esta es la última edición. ¿Qué vale Killing Joke? Este cuesta 100 mil pesos. Pero lo estamos dejando. En 85 mil apenas. Y tapadura. Vea como les gusta. Me estabas diciendo. Que tienen un descuento espectacular. Para algo que no se consigue acá. Sí señor. Cuéntame. Nosotros tenemos hasta el 70% de descuento. En algunos cómics. Por ejemplo. Justice Society. La celebración de 75 años. Pues esto es un coleccionable. Espectacular. Que tiene hasta el 70%. Vas a poder encontrar. Pues no solamente eso. ¿Cuánto queda costando este Justice League? Este aproximadamente con el 70. De 150. Quedan como 45 mil más o menos. Imagínate 40. Repita otra vez. Que yo creo que ese daño el micrófono. ¿Cómo queda? Por ejemplo. Este de acá. Que es la edición de Suicide Squad. Con Revere Deluxe. Esta cuesta 145. Ahí aparece el precio. Pero no. ¿Y en cuánto queda? En 43.500. Este hombre se enloqueció. Estos descuentos que nos está dando. Son espectaculares. Pero voy a mostrar el sitio que a mí me tiene perdido. Porque yo soy ñoño. Y a mí me encanta el manga. Y vean esta maravilla de manga. Vean esto. Tienen los mangas. Que normalmente. Valen. 45 mil pesos. 50 mil pesos. Están en 13 mil pesos. Mangas de One Piece. Vean. One Piece Luffy. Vean aquí. A ver si lo que se va a ver. Vean esta maravilla. Vean esto. Tienen Dragon Ball. Tienen a Goku. Vean. Acá. Goku. El cómic de Dragon Ball Z. Miren. 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 Esto normalmente. Vale. Aquí está. Ah no. 42 mil 900. Tiene un descuento del 70 por ciento. Cierto. Está a 13 mil. Esta gente enloqueció. Este cuesta 45 y queda en 13 500. 13 500. Es Naruto. Que a ustedes les gusta mucho. One Piece. Que a mí me encanta. Mira. One Piece. Queda a 13 mil pesos. Es que se han estado acabando. Cierto. Había uno de JoJo's Bizarre Adventure. Que es. De mis mangas favoritos. Tienen. Por ahí también. Shingeki no Kyojin. Attack on Titan. Lo tienes por ahí. O de pronto se agotó. Attack on Titan. Vean. Tomo 23. De Attack on Titan. Fairy Tail. Es que esta parte es. Lo único es que. Eso sí. Los cómics. Los mangas. Son en inglés. Si quieren. Si son buenos para inglés. Cómprenlo. Si quieren aprender inglés. También uno aprende. Inglés leyendo. Pero. La traducción original. Shingeki la traducción original. Será mejor. La traducción original. Será mejor. Entonces vean esta parte. Vean. Fairy Tail. La Biblia del manga. Este no lo he leído. Pero tienen One Piece. Y tienen Dragon Ball Z. Y tienen Naruto. A 13 mil pesos. Se acaba la Philbo. Y ustedes se quedan. Sin este material. Espectacular. Vean. Vean. Vean esto. Es que. Yo sé que. Yo ya me he llevado varios de One Piece. Así que me llevo. Más. De One Piece. O de. Creo que estos son los siete pecados capitales. También. Miren. 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 Espectacular. Y. No solamente eso. También tienen. También tienen. Libros. En inglés. Si a ustedes les gusta leer en inglés. Si a ustedes les gusta leer en su idioma original. Aquí también están. Vean. Aquí pueden ver. Reglión en la granja. De George Orwell. Animal Farm. Duna. Que ahorita está tan de moda. Vean. En inglés. Matar a un ruiseñor. To kill a Mockingbird. En inglés. Vean. Hay descuento para los libros en inglés. Ya les averiguo. Si hay descuentos. El señor de las moscas. Que veo que es espectacular. Mejor dicho. Aquí hay una. Vean. Este libro. Que es Sapiens. De animales a dioses. Y tienen. La trilogía. Del señor de los anillos. Más el hobbit. En inglés. En el idioma original. Esto es de verdad. Espectacular. En el idioma original. Con descuentos. Agatha Christie. Agatha Christie. Que le he recomendado. Si no han leído Agatha Christie. Tienen a Stephen King. Tienen esta edición. De Margaret Atwood. De los testamentos. De verdad. Es algo. Maravilloso. Algo espectacular. Tienen por ejemplo. El retorno del rey. Que es la tercera parte. De señor de los anillos. Ahorita les mostré la trilogía. Entonces. De verdad. Es algo espectacular. Lo que está pasando acá. Vean. Especiales de. De. De Star Wars. Cuentos más. Vean. Ana de las Tejas Verdes. En edición ilustrada. No. De verdad. Son cosas espectaculares. Es muy bonito. Lo que tienen. Kapuscinski. Que es un. Reportero. De los más importantes. Verdad. Este. Me encanta. Me fascina. Es muy bueno. Tiene todo este material. A ver. Tienen. No Man's Land. De. De Batman. Tienen mucho material. De la Liga de la Justicia. De DC. Tienen también de Marvel. Uy. Tienen Civil World. Miren. Tienen la Guerra Civil. De Marvel. De verdad. Es que el material que tienen. Es una cosa. Maravillosa. Espectacular. El mayor descuento. Sin embargo. Está. En. Mangas. De verdad. Mangas de 50 mil a 13 mil pesos. Y Dragon Ball Z. Es que. De verdad. Me emociona mucho. Attack on Titan. Eh. One Piece. De verdad. Es maravilloso. Aquí pueden ver. Un poquito de. Ah. Miren. Tienen figuras también. De Batman. Miren. De verdad. Es espectacular. Entonces. Este es mi recomendado. De. By the Books. Que da. Entrando en el pabellón. Tres. Eh. De verdad. Es espectacular. Y bueno. Trae el nombre. Hola. ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Milena. Milena. ¿Cuál es el número? Para que la gente tenga. Y citarlos. El Stan. Es el 607. 607. El pabellón. Tres. Me quedo por preguntar. ¿Qué descuentos tienen los libros en inglés? Están. En. Entre el 30. Y el 70%. De descuentos. 30. Por ejemplo. Ahí vi. El Señor de los Anillos. ¿Cuánto quedaría? Esta. Paquete. Del Señor. De los Anillos. Más. El Hobbit. ¿Cuánto quedaría este? Ahí ya. Vean. Es que. De verdad. Esto no lo considero. Por los tres libros. De verdad. Es un stand maravilloso. Que yo les recomiendo muchísimo. By the books. Y bueno. Seguimos aquí viendo y conociendo. Este. Maravilloso. Filbo. Bueno. Ahora estamos en un lugar. Una librería que me encanta. Que se llama Mirabilia Libros. Mirabilia. Son expertos en traer lo que nadie más tiene. Son expertos en la fantasía. En la ciencia ficción. Vean estos libros maravillosos. Vean. Tienen el juego de Ender. Que no se consigue muy. No se consigue toda la saga. Tienen a Alan Simmons. Y tienen lo que para mí es un gran 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 tesoro. Que es la obra de Terry Pratchett. Yo en Colombia. Lo he conseguido. En otro lugar que no sea Mirabilia. La Terry Pratchett. Vean. Tienen el color de la magia. La luz fantástica. Tienen. De hecho. Esta colección. Cada vez va mermando. Lo que llega a la gente. Los amantes de la fantasía. De la ciencia ficción. Y que Terry Pratchett. No se consigue en otra parte. De hecho. Me compraron. Bueno. Me regalaron este libro. Que es Papa Puerco. Me lo regaló un querido amigo. George Valencia. Que es. ¿Qué pasaría si la muerte. Hiciera el papel. De Papá Noel. Este es como un. Como. De aquí se inspiraron. Para ser el extraño mundo de Jack. Pero vean la obra. De verdad. Es que es espectacular. Lo que tienen. De Terry Pratchett. El único lugar. En Colombia. Me atrevería yo a decir. Que trae esto. Tienen los libros. De Warhammer. Que también son muy pedidos. Los libros. De George Martin. Hay muchos que consiguieron. Otros que no. Tolkien también. Bueno. Tolkien sí se consigue. Pero tienen. Ediciones muy bonitas. A Papi Sanderson. Pues que es de. Los favoritos acá. Tienen de verdad. Cosas espectaculares. Tienen a Cosmos. De Carl Sagan. De verdad. Es. Vale completamente. La pena venir. Y. Conocer Mirabilia. Queda. Aquí estoy con. Uno de los dueños de Mirabilia. Hola. ¿Cómo estás? Hola. ¿Cuál es tu nombre? Felipe. Felipe. Cuéntanos. ¿Qué nos recomiendas tú. Para comprar aquí en Mirabilia? Todo. Vengan y llévenselo todo. De verdad. Es que es espectacular. Aprovecho la ocasión. Para recomendar. Uno de nuestros propios libros. Porque también somos editorial. Y es una biografía ilustrada de Shirley Jackson. Una de las grandes escritoras del terror. La autora de La Maldición de Gil. De la Casa Gil. Y de Siempre hemos vivido en el castillo. O el Cuento de la Lotería. Que son clásicos absolutos del género. Y esto es parte de una colección que tenemos nosotros. Que se llama Muestra tu monstruo. Dedicada a biografías ilustradas de terror. Esta es la última novedad que tenemos aquí para lanzamiento de Feria. ¿Dónde? ¿Qué pabellón es? Estamos en el pabellón 3. Primer piso. Están 434. Ya saben. Los mejores libros de fantasía. De ciencia ficción. Solo en Mirabilia. Súper recomendadísimos. Bueno. Y aquí en el pabellón 3. También está el stand de Calixta. La casa de Álvaro Banegas. Que a ustedes les gusta mucho. Que saca su libro Virginia Cero. Pero vamos a recomendar más. Aquí estoy con la dueña que es Máfe Medrano de Calixta. Hola. ¿Cómo están? Qué gusto estar aquí en Tertuliando. Hoy queremos recomendarles dos libros muy especiales. Que son lanzamientos de esta Feria del Libro. Primero vamos a recomendarles El método de Iván Sánchez. Que es un thriller y una novela negra buenísima. Es la historia de un actor de método. De esos actores que se meten completamente en el papel. Es un tipo que le ofrecen un papel como el último de su vida. El que necesita para salir de la olla. Y él se mete tanto en el papel que empiezan a pasar unas cosas alrededor súper complicadas. Y empiezan a suceder unos crímenes y unos asesinatos que uno no sabe muy bien para dónde van. Se las súper recomiendo. El método de Iván Sánchez. Y por el otro lado les quiero recomendar el último de la trilogía de las soledades de Jorge Salgar. El apetito de las bestias. Este es narrativa contemporánea. Pero es un libro que tiene un montón de emociones muy complicadas. Y habla sobre caníbales en la vida real. O sea, en este momento de la humanidad. Entonces les recomiendo estos dos libros. Ambos los consiguen acá. En el stand 333 del pabellón 3 en Calixta Editores. 1-3. No hay pierde. Bueno. Aquí estoy. Me cogió la noche en el arco de Corferias. Estuvimos recorriendo pabellones. Visitando. Hay libros espectaculares. Libros maravillosos. Que esperan porque vengan ustedes. Vengan a la Filbo. Reencuéntrense con los libros. Con los autores. Vengan y gócensela. Todo que de eso se trata. Espero que les gusten. Les hayan gustado los recomendados que le di. Y estamos a... Como dicen los de la tele. Esto fue todo. O mejor dicho nada. Espero que les hayan gustado las recomendaciones. Y nos veremos una próxima oportunidad. En otro tertuliando. Estamos hablando. Chao.